El pasado domingo 15 de julio dio Phil la primer temporada de Luis Miguel, la serie, donde además de ver el nacimiento y ascenso de la carrera musical del cantante, se desarrolló una historia alterna fuertísima, el maltrato físico y psicológico que sufrió su madre, Marcela Basteri, por parte de Luisito Rey. Más que indignarse, alzar la voz, la historia de violencia del villano contra la madre de Mickey fue de humillaciones, golpes y prostitución hasta terminar en su desaparición. La serie, que se supone basada en hechos reales, fue ventana para la historia de Marcela, una de tantas mujeres violentadas y desaparecidas sin consecuencias para los agresores en México. Marcela es ya, en términos mediáticos, una víctima representativa, figura que puede levantar la voz por todas aquellas que no tienen oportunidad de hacerlo. Ana Favela, llamó a sus fans a pronunciarse contra desaparición de mujeres. Actualmente hay más de 9000 hombres desaparecidas en México, foto, Netflix, fama y visibilidad. Bajo esta perspectiva, desde aquel domingo se lanzó en Twitter un hashtag de visibilización para casos de desaparición de mujeres en México. Más de dos semanas han pasado desde el final cardíaco de la serie biográfica de Netflix, pero no fue hasta el que la actriz italiana Ana Favela, quien interpretó a Marcela en la serie, se pronunció a favor de la compañía impulsada por él. A través de un breve mensaje, Fabella pidió a sus seguidores hacer trabajo de conciencia para vivir en una sociedad pacífica y sin violencia, video vía Instagram. Si tienes una amiga, un familiar, una conocida que haya desaparecido, pon un par de zapatos en algún lugar público, coloca una hoja con su nombre y el hashtag. Padre entrasarte. Clavada del arte, la estética y el género. Margarita Ursenar y Julia Cristevas son mis superhéroes favoritos. Margarita Ursenar y Julia Cristevas.